Antes de empezar con este video te pido que por favor te acerques lo que es al canal secundario justamente que está en la descripción Justamente el canal de Nero Gameplays, recuerden que te pueden suscribir, activar la campanita, recuerden que eso no le cuesta a nadie, es totalmente gratis Aquí por ejemplo estamos subiendo lo que son gameplays de Minecraft, de Resident Evil y de entre otras cosas que bueno vamos a estar trayendo poco a poco Pues obviamente no vamos a traer todo amontonado sino que vamos a estar sacando lo que son las cosas poquito a poco Y también les pido que por favor se acerquen lo que es al canal de Twitch donde estamos haciendo directos todas las noches Y los domingos hacemos doble directo en ese caso, ahora si ya con esto podemos empezar el video Bueno en este video vamos a probar lo que es Dark Souls 3 en PC de bajos recursos, para ser en específico Intel Celeron 847 1.10 GHz 4 GB de RAM de R3 a 1333 MHz, Windows 10 Home en la versión 22H2 de 64 bits Y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video Así que bueno vamos a ir ejecutando también lo que es el Fraps para ver los FPS y vamos a ejecutar el juego Cabe mencionar que este juego pues me lo han estado solicitando en el canal Entonces pues vamos a ver que tal va, si llega a correr o no Así que bueno vamos a esperar Ok se está poniendo ya una pantalla en blanco y está en lo que es el curso pero no hace más nada O sea está como que pegando Así que vamos a hacer una cosa Vamos a cerrarlo Vamos a volverlo a ejecutar Y vamos a ver que pasa esta vez Vale no hace nada, se demora en reaccionar la verdad Ok esta otra vez ejecutándose Ok esta vez Gracias por ver el video.